La pintura como viene del tubo es excelente, pero hay veces que queremos cambiar sus propiedades de trabajo, por ejemplo, hacerla más fluida, más espesa, hacerla más transparente, retardar o acelerar su tiempo de secado, etc. Para esto entonces necesitamos agregar un medio. Existen diferentes materiales que podemos agregarle a la pintura para cambiar sus propiedades de trabajo. Tenemos, por ejemplo, los solventes. El solvente en sí no es un medio. El medio lo que hace es mejorar la adherencia del material a la superficie. El solvente, en cambio, se evapora completamente y no deja ningún tipo de residuo. Existen diferentes tipos de solvente que podemos utilizar. Está el aguarrás o la trementina, que se extraen del pino o coníferas. El solvente sin olor o spirit, que es un derivado del petróleo. Y el solvente de cítricos o limonelo, que se obtiene a partir de las cáscaras de naranja. Todos estos tipos de solvente son ligeramente tóxicos. Es importante utilizarlos en un área bien ventilada y con protección adecuada. Por ejemplo, una mascarilla. El solvente lo que va a hacer es reducir la viscosidad y mejorar la fluidez del material. Se cree que el solvente acelera el tiempo de secado del óleo. No lo acelera por afectar o provocar, digamos, una reacción química, sino simplemente lo acelera porque a la hora de adelgazar la pintura con el solvente, vamos a tener una capa menos gruesa de pintura y esta va a secar más rápido que una capa gruesa. Con unas gotitas de solvente que agreguemos a nuestra pintura es suficiente. No es recomendable diluir demasiado con solvente el óleo, ya que si tenemos una consistencia muy líquida, esto puede afectar o debilitar el poder de adherencia de nuestro material. Si necesitamos una consistencia muy líquida, entonces lo mejor es agregar ya otro tipo de medio. Ahora, necesitamos utilizar un solvente fino o especial para pintura, como les decía, la trementina, guarras, solvente sin olor, spirit, etc. Ya que si utilizamos un solvente muy duro, como por ejemplo el thinner, este puede dañar nuestras capas de pintura, removerlas, destruirlas y también afectar la adherencia del material que estamos colocando. Vamos a platicar ahora sobre el aceite de linaza, que es el medio más popular que se utiliza en la pintura al óleo. El aceite mejora la adherencia de la pintura y la fluidez. Si lo utilizamos en exceso, la capa de pintura puede llegar a arrugarse, a cuartearse o amarillarse en algunos tonos muy claros. Lo mejor es agregar unas cuantas gotas de aceite a nuestro óleo para mejorar su consistencia, pero no abusar. El aceite también se puede rebajar con el mismo solvente. Lo podemos adelgazar con un 30% de solvente, con un 50% de solvente o hasta un 70% de solvente. Ahí va a depender del tipo de consistencia que nosotros estemos buscando. Si necesitamos una pintura más líquida, entonces vamos a agregar un poquito más de solvente. Hay que recordar que el aceite de linaza no es tóxico. Existe la creencia de que en la pintura al óleo se utilizan materiales muy tóxicos, pero en realidad el único elemento tóxico que tenemos es el solvente. Y podemos descartar completamente el uso del solvente en nuestro taller. Por ejemplo, podemos adelgazar la pintura únicamente con aceite de linaza y este aceite podemos utilizarlo también para limpiar los pinceles. Únicamente retiramos el exceso de pintura con un poco de aceite y posteriormente los lavamos con un poco de agua tibia y jabón. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el aceite se amarillea si permanece en un lugar muy oscuro. Lo mejor es dejar secar nuestro cuadro en un interior con luz natural del día y una temperatura regular. Si sacamos el cuadro y lo dejamos secar con la luz directa del sol, esto puede acelerar demasiado el tiempo de secado y se puede llegar a cuartear nuestra capa de pintura. Por el contrario, si lo dejamos secar en un lugar muy oscuro, la pintura se puede amarillar. A diferencia de otros medios base agua como el acrílico, la acuarela o el temple, el óleo no seca por evaporación, sino más bien por dos procesos diferentes, el de oxidación y el de polimerización. En la oxidación, el aceite se combina con moléculas de oxígeno para crear una estructura sólida. En la polimerización, lo que pasa es que las moléculas del aceite se encadenan y forman una estructura mucho más compleja, digamos un polímero. Existen ciertos tipos de aceite que pueden calentarse industrialmente a muy altas temperaturas y al vacío para provocar que el aceite se polimerice pero no se oxide. A este aceite calentado a altas temperaturas se le conoce como aceite de linaza polimerizado o stand oil. Este aceite tiene una consistencia tipo miel, entonces es necesario adelgazarlo con un poco de solvente para mejorar su fluidez. Las ventajas del aceite polimerizado es que es mucho más flexible, resiste mejor a las coarteaduras y al amarilleo. Existe un grupo de medios fabricados y elaborados por químicos en laboratorios que lo que buscan es un material con las propiedades ideales para la pintura al óleo. Podemos conseguir estos medios bajo diferentes nombres dependiendo el fabricante. El más popular sería Liquin de Winsor & Newton. Pero bueno, los diferentes fabricantes de materiales tienen sus propios nombres. La clave ahí es la palabra alquidálico. Las ventajas de este material es que no amarillea, es más flexible, resiste mejor el cuarteado, seca rápido y mejora la adherencia de la pintura a la superficie. Las desventajas es que es un material tóxico que debe ser aplicado en un área bien ventilada y con la protección adecuada y además es bastante costoso. Puede llegar a ser hasta 7 o 8 veces más caro que el aceite refinado de linaza. Podemos ver que este material tiene una consistencia tipo gel, pero podemos por supuesto adelgazarlo con un 30, 50 o hasta 70% de solvente. Ahora, estos geles alquidálicos son muy buenos. No por ser modernos quiere decir que tienen una calidad inferior. Podemos utilizar estos medios sin ningún temor. Son bastante favorables para la conservación de nuestro trabajo. Ahora, existen algunos pintores que mezclan barniz o resina damar en su medio. Esto no es recomendable. Lo que pasa es que el barniz o la resina es removible. Cuando aplicamos una capa final de barniz, lo que estamos buscando es que esta capa proteja al cuadro de la suciedad y, no sé, después de 100 años podemos quitar esta capa de barniz. Digamos, toda la suciedad que se acumuló en la capa de barniz puede ser retirada muy fácilmente, únicamente frotando un poco de trementina o aguarrás. Tengo aquí un ejemplo. Se trata de tres veladuras. Una la adelgace con licuin, la otra con linaza y la última con barniz. Vamos a ver que si frotamos con un trapo empapado con aguarrás, la capa de barniz se borra muy fácilmente. Mientras que la de licuin y la de linaza permanecen intactas. Existe una creencia de que lo utilizaban los grandes pintores, pero esto es falso. O sea, la resina damar es un material del siglo XIX y cuando se hace un análisis químico, por ejemplo, de las pinturas de Rembrandt, no existe ahí un medio secreto. Lo único que hay es aceite, pigmento y talento. Entonces, yo no les recomiendo agregar barniz o resina a su medio, pero bueno, si lo quieren hacer, están en todo su derecho. Si queda alguna duda, la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios y nos vemos en el siguiente video.